Ja ja ja, la cara de Flami. Hola a todos, soy Stifedroom y hoy, en el primer capítulo de Stifedroom Gaming, vamos a jugar Undertale en Ruta Pacifista. Comencemos. Vamos a ponernos por mi nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Seis hojas y media después? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.